Hola gente, ¿cómo están? Yo soy Peter y comenta aquí abajo ¿Cuál es tu serie favorita en la vida? Esa que cada que alguien te pide una recomendación de una serie tú le dices, esta serie no te puedes perder esta la he visto 400 veces y cada que la vuelvo a ver encuentro cosas nuevas esta serie que te fascina deja tu respuesta aquí abajo y tu comentario puede aparecer en el próximo video Pero bueno gente de YouTube, estamos por terminar las reseñas de Forever la nueva serie de Disney Plus y las cosas empiezan a complicarse con los chicos Esta vez le tocó a Ciro ser el protagonista del capítulo y por fin pudimos descubrir un poco más de qué era su pasado porque su personalidad es un poco más reservada, etc, etc, etc Pues en este capítulo nos cuentan que Ciro tuvo una infancia un poco complicada Su padre sufría problemas de alcoholismo por lo que siempre él se escabullía en la música Él siempre se resguardaba con sus audífonos y trataba como de ignorar al mundo porque su mundo era tan terrible estar con su familia que era su papá era de lo peor por lo que él decidió vivir en su propio mundo encerrado en su propia burbuja encerrado en su propia música por lo que el hecho de que la banda Forever no haya funcionado le duele bastante porque si la familia que él tenía de sangre la defraudó y ahora la familia que él escogió que la música le dio tampoco estaba funcionando entonces realmente ¿qué es lo que está sucediendo en su vida? Sin embargo en este capítulo llega el padre de Ciro arrepentido y diciendo que ya lleva muchos años sin tomar una sola gota de alcohol por lo que ha cambiado y siente que es momento de reconectar con su hijo A Ciro esta idea le fascina por lo que siente que la vida le está dando una segunda oportunidad y que Tales no funcionó con la banda pero Tales con su papá puede llegar a darse cuenta que sí van a suceder las cosas bien aunque sea muchos años tarde Sin embargo la vida estaba por darle una lección a Ciro pues resulta que el que haya regresado su papá no fue nada más y nada menos que para que él se aprovechara de la fama que él estaba consiguiendo para poder vender los derechos a un reality y poder hacer una serie de televisión con Ciro y los chicos de la banda Realmente el padre de Ciro nunca se ha comportado como uno en ningún momento en su vida y ahora solo buscaba explotar a su propio hijo y quien se entera de esta situación es Andy pero como no están muy bien las cosas con Andy porque creen que es un manipulador etc 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 Andy decide guardarse eso para no herir los sentimientos de Ciro y para que no se vaya a hacer más problemas de los que ya hay Sin embargo Andy tiene que ser un buen amigo y decirle la verdad y hacerle entender a Ciro que su padre no volvió solamente para recuperar su conexión sino que realmente volvió para aprovecharse de él y si esta serie durara como unos 20 capítulos más seguramente habría un conflicto en el que Andy tratara de revelarle esto a Ciro Ciro le dijera que es mentira y se enojara con él y estuvieran peleados pero como son solo 5 episodios tenemos que resolverlo rápido y Ciro luego luego va y enfrenta a su padre quien no miente para nada sobre la situación que él está tratando de hacer porque es su padre y está tratando de ver lo mejor por su hijo o sea novio nunca por él y ahora resulta que quiere explotarlo y sacar todo el dinero posible y eso es lo mejor que puede ser para su hijo por favor Realmente como Ciro no tenía ningún conflicto con Andy hace que su relación como amigos pueda ser mucho más fuerte y como todo mundo en este capítulo le está diciendo a cada uno de los chicos necesitan que la banda regrese saben que lo mejor que les puede haber pasado es haberse encontrado y formado esta banda y todo mundo se lo dice con Darío que va y toca nuevamente en el restaurante con el apoyo de Ian realmente se dan cuenta que necesitan de regreso a la banda y me gustó mucho en este capítulo que Darío va y toca y ya se siente libre ya no necesita de Alicia Alicia ya está por irse a otro país está por dejar la vida de Darío y cuando llega Darío a cantar el restaurante otra vez con Ian Alicia es como vean lo cool que está sucediendo esa canción me la dedico a mí esa canción ni la hizo para mí porque yo soy increíble pero al final Darío ni siquiera peló a Alicia en ese momento porque llegó la chica del concurso y obviamente algo se está cocinando entre ellos dos y qué bueno que a Alicia le duela o sea amiga le dijiste que no te ibas a casar con él frente a todos fuiste y le regresaste hasta su casa los regalos que él te había dado todavía esperas que Darío haga algo por ti por favor o sea no, 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 no esperes que la gente esté ahí cuando los tratas de esa manera qué bueno que Darío ni siquiera la peló, ni siquiera le habló no le dijo ni hola sino que enfocado siempre estuvo con la chica del concurso con quien obviamente va a terminar quedándose Darío, soy tu fan por el otro lado tenemos la situación con Andy con quien su mamá obviamente que controla su vida consigue una cita con una gran productora que pueda hacer por fin la carrera solista de Andy sin embargo una vez que ya están a punto de firmar el contrato Andy se da cuenta que lo que él quiere es vivir su propia vida y no lo que diga su mamá por lo que él decide no firmar su contrato como solista porque él quiere recuperar a la banda por último Ian regresa a trabajar en el taller mecánico está con su novia Elena y obviamente me gustó muchísimo del personaje de Elena la forma en la que ella se da cuenta que Ian necesita vivir de la música Ian lo que más desea es poder cantar poder tocar con los chicos de la banda y sí Andy puede haber sido la peor persona para ti pero realmente también fue una gran persona al encontrarlos a los cuatro y formar esta banda que realmente les hace a los cuatro mucho bien no sé si está bien dicho eso mucho bien, muy bien entienden mi punto hay una escena donde Elena va a ir a ver un lugar para ella poder abrir su taller y le dice a Ian que va a ir pero Ian es como oh no voy a ir a tocar con Darío en el waterway pero si quieres puedes venir y ahí Elena es como no te preocupes ya tengo otra escena cuando en realidad lo que tenía era que iba a ir a ver este lugar para abrir su nuevo taller y Elena le dice me encanta que estés siguiendo tus sueños y mis sueños no necesitan ser los tuyos tú tienes tus propios sueños y eso se me hace increíble y qué padre que estés buscándolos date cuenta que necesitas de los chicos de la banda date cuenta que necesitas estar junto a ellos tocar con ellos y arreglar las diferencias que tienen porque tus sueños te van a llevar muy lejos y pueden compartir sus sueños juntos y no tienen que tener los mismos sueños y me fascinó el personaje de Elena en este capítulo el capítulo termina con Darío y Ciro haciéndole una emboscada a Ian para que vuelvan a ser parte de la banda Ian de alguna forma sabe que quiere volver a la banda pero les dice que hagan la banda sin Andy sin embargo llega Andy y se disculpa con él porque realmente se arrepiente de haber manipulado de esta forma a Ian todos tuvieron que sacrificar cosas al unirse a la banda pero saben muy bien que todos sus sacrificios al final valen la pena porque se están convirtiendo en una de las mejores bandas con grandes canciones que realmente necesitan estar juntos el momento musical cuando cantan la canción de fuego cada quien en su casa en su lugar donde están se me hizo demasiado cool como los cuatro están conectándose muchísimo con la canción como son la canción que describe la historia de los cuatro ha sido un momento increíble además de que la canción es muy cool pero ves que realmente tienen una química los cuatro y ni siquiera estaban juntos en el mismo lugar en la misma escena y se me hizo muy cool Forever está de vuelta y nos queda un episodio para saber cómo termina esta historia realmente me da mucha intriga y quiero saber qué es lo que va a suceder pero cuéntame qué te pareció de ti esta serie déjamelo todo aquí en la sección de los comentarios no se te olvide de un gran me gusta suscribirte y activar la campana de las notificaciones para que no te pierdas de una novedad de tus series y películas favoritas en pantalla están apareciendo los comentarios destacados de último video así como también una recomendación que tienes que ir a ver y un botoncito para que te suscribas al canal si aún no lo has hecho gente de YouTube yo soy Peter y a ti te veo en el próximo video chao